¿Cómo se ha desarrollado el centro cultural español en Tegucigalpa? Mi nombre es Flavia Sánchez, yo vengo de Costa Rica y vine a desarrollar una residencia aquí en el Centro Cultural Español en Tegucigalpa, donde estoy trabajando con personas con discapacidad, específicamente con personas con trastorno del espectro autista. El objetivo principal es acercar a las personas que generalmente no tienen esta posibilidad de estar vinculadas con el arte contemporáneo, acercarlas a las obras de artistas de estas áreas, de diferentes trabajos de artistas, con el objetivo de equiparar, yo lo llamo así, como la necesidad expresiva que tiene un artista, que es una necesidad subjetiva, una necesidad interna de expresarse, con la necesidad expresiva que tienen las personas con esta condición, porque estas personas con autismo tienen lo que son limitaciones a nivel de la comunicación verbal y el trabajo con las obras que son más visuales les puede permitir ampliar su comunicación a partir de un lenguaje visual. Yo traje obra de 40 artistas centroamericanos para que los niños puedan hacer intervenciones de pintura, dibujo, collage sobre la obra de estos artistas. Sí, bueno, yo generalmente en los proyectos que he hecho en Costa Rica, que he trabajado con esta población, generalmente los procesos son mucho más largos. Trabajo prácticamente cuatro, cinco, seis meses, hasta dos años con una única familia, porque así logro conocerlos, saber cuáles son los gustos, las preferencias, de qué manera puedo trabajar diferentes herramientas con los niños. En este proyecto, para darle la posibilidad, en poco tiempo que hay, a la mayor cantidad de niños, entonces he trabajado con citas individuales en tiempos como lapsos muy cortos, podría decirlo como de una hora. Entonces el proceso ha sido diferente para mí, porque el acercarme a los niños ha implicado también tratar de acercarme en una hora también a sus familias. Entonces es como mucho de consultarle a los padres cuál ha sido su experiencia de vida, sus vivencias, cuáles son las características de los niños, sus gustos, sus preferencias, qué les molesta. Hay una serie de cuestiones también de su cotidianidad, de su experiencia social, de cómo han sido recibidos en las escuelas, la alimentación. Tener toda esta información en poco tiempo, porque así me permite ir trabajando con el niño y ver de qué manera lo que él está expresando en la gráfica o en la pintura o collage o lo que él esté eligiendo hacer, es lo que luego yo puedo seleccionar. O sea, que es lo que realmente es como una huella del niño para mostrar luego en una exposición. El proyecto va a finalizar con una muestra colectiva aquí en el Centro Cultural Español con una selección de la obra de los niños. El objetivo también de la exposición es tener una huella de quién es, no una niña con autismo, sino quién es Ariana, quién es Camilo, quién es Carlos, quién es Luis, quién es David. O sea, tener una huella de una expresión libre del niño. Entonces, como expectativa es que un público pueda ver y reconocer la individualidad de la persona, más allá de la condición que tiene o de la discapacidad que tiene. ¿Qué se aprende de un niño con esta condición? Mira, yo he trabajado desde el 2014 con niños con este espectro y ellos son sumamente diversos, como somos todas las personas, como son todos los niños. Entonces, aún hoy siento que cada vez que trabajo con un niño no puedo decir ya sé cómo se trabaja con este niño o ya aprendí cómo es trabajar con una persona con esta condición. El aprendizaje siempre con cada uno de ellos es muy diferente. Se enriquece muchísimo uno. Más allá de la expresividad gráfica es sobre su experiencia de vida. Conocerlos, conocer a su familia, conocer sobre sus emociones, porque también la gráfica, como ves, puede transmitir también sus necesidades, no solo concretas, algo que quiere comer, algo que quiere salir, algo que quiere jugar, sino también sus necesidades emocionales. Entonces, el aprendizaje ha sido bastante también a nivel emocional. Gracias. Gracias.